Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras tontero Y es que la verdad Tú me dejaste Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Ahí te va, chiquitita Mi corazón ¡Suscríbete al área y mantén las bombas protegidas! ¡Suscríbete al canal! 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 Recovered an abuser 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 Recovered an abuser